Este saludo en mi mundo de putería. Yo me fui al banco, ahora llegué, tenía que parar ahí, me senté, quítate tú, con mi nambaja, es un gato, ¿verdad? Como guaje en la banco, ¿verdad? Como ñambaja, y pa, oye, la metan de gato y me ha hecho rebeto, y bueno. Y después llegué así, ¿verdad? Y lo que sí que me senté, luego con mi nambaja, delante, ojos, tapabocas, pues ella regia, toda poderosa, un gato, la casilla, porque ahí tú nomás, ¿verdad? Llegué ahí en la casilla, ¿verdad? Lo que sí que he firmado, y me estaba hablando de la chica, y lo que sí que es, pues, ahí siento un poco porrique. Oso, me atoré esa pata, ¿verdad? Mira, así, hacia abajo, para comprobar el levante, así mi pie ya salió, así que ya era, y la chica, obviamente, chismosa, curiosa, ¿verdad? Mira, ¿qué te pasa? Me dio una puntada acá. Ella fue un caca, Gordi, yo no sabía con qué cara me iba a mover, ¿verdad? Y dice, atrás de mí había un asiento, ¿verdad? O sea, sí, así, la gente toda sentada, ¿y qué tipo iba a hacer? Yo, ¿verdad? En el primer paso, Gordi, ose, el tema que te lo hace, pues, agua, tango, desastre, pelada, pelada, ¿sabes? No, estas cosas a mí nomás no me pasan. Ya la cocua, me quería, trágame, tierra, escúpeme donde se quería entrar en mi culo. No quería mirar atrás, Gordi, porque sabía que la gente, el paraguayo cuando estaba ahí, simular, hey, güey, lo que no te pasa, ¿verdad? Y yo miraba así, por el reflejo de los blindex, y dios mío, todo el mundo, como mañana en bala, y yo, trága, 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 trága. Lo que sí que, después los limpiadero, usted gozaba, no, como son los limpiadero, y un chabón, la verdad, lo que sí que, más o menos, cuando ven así, lo que sí que, a buscar, bye, bye, baby, yo, grita, no, pues, se ríe, bye, que se chere, pero un buen poquita, con sus zapatos, pengar en mañana, no, yo, y se pechen en la mañana, las copias, vuelen, pero, como ven, de chicas, foto, más, y, por la mañana, jamás, chere, que pechen de imbécil. Escuchen que, que por la sangre de Tutankamón, lo que le voy a echar mostrar por la gente de tienda, ya en que,